La delincuencia continúa imparable en la capital. A una mujer le arrebataron 12 mil soles mientras alborzaba con sus menores hijas en Villa María del Triunfo. La agraviada sospecha que alguien en el banco de donde retiró el dinero le dio el dato a los ladrones. Está indignada. Esta mujer fue víctima de asaltantes que le robaron más de 12 mil soles que acababa de retirar del banco. Ocurrió en este restaurante del Girón Talara en Villa María del Triunfo. Patricia Amorós almorzaba con sus hijos de 4 y 10 años, quienes minutos antes se la habían acompañado al banco. Cuando de un momento a otro fue sorprendida por delincuentes, uno de ellos la apuntó con un arma de fuego. Levanto la mirada y veo que me estaba apuntando con un arma. Entonces lo que he hecho yo, he reaccionado, he vuelto el canguro en mi mano y me dijo suelta o te mato. Cuenta que atinó a sujetar su canguro y sin pensar en las consecuencias, terminó forcejeando con uno de los delincuentes que la golpeó en la cabeza ante el espanto de sus hijos. Me habían ensangrentado. En tres oportunidades me han golpeado en la cabeza. Ha salido uno y con el otro sí me ha arrastrado. Desde ahí, como ya me paré, hemos salido hasta la pista. Hace una maniobra en la que me sacude y ahí es donde yo suelto y pierdo el equilibrio, me caigo al piso. A pesar que hizo lo posible para que no se llevaran el canguro con el dinero, no pudo evitarlo. Ahora agradece estar con vida. Cree que el dato que ella cargaba dinero provino del banco. Señorita, yo digo que esa información es del banco. No puede ser de otro lado porque nadie, absolutamente nadie ha sabido que yo iba a retirar esa fuerte cantidad de dinero. Entonces la información sale de allí para que me hayan seguido hasta el... Es ama de casa de cuatro hijos y su esposo trabaja como obrero. Sus ahorros de varios meses de trabajo lo habían puesto en el banco. El viernes pasado retiró el dinero para comprar materiales de construcción, pues quería mejorar un ambiente de su casa. Ha puesto la denuncia la comisaría de José Galvez y Villamaría del Triunfo. Paul Jiménez y Carlos Febrez están precisamente con la víctima de este asalto. Adelante, por favor. Gracias, Nicolás. De esta manera quedó la cabeza de la señora Patricia Amorós. Miren, está rota. ¿Por qué estos sujetos han sido tan salvajes que ni siquiera tuvieron compasión de ella y la golpearon para arrebatarle más de 13 mil soles? Pero no solo eso, sino no les importó que la señora esté almorzando con sus dos menores hijos al interior, señora. Lo peor de todo, Nicolás, es que la gente tampoco fue, no le prestó ayuda y la comisaría está a cuatro cuadras de acá y llegó en media hora. Hechos lamentables. Señora, bienvenida aquí. Ahora usted está muy molesta con esta situación. Le han robado prácticamente los ahorros que tenía su vida. Buenos días, sí, yo quiero hacer una denuncia pública porque el día de los hechos nadie ha sabido que yo iba a retirar dinero. Por lo que, ¿cómo se llama? Yo estoy segura que la información ha salido del banco. Yo hago una denuncia pública porque esto ya no puede estar sucediendo, porque no solamente me ha podido matar, sino a mis hijos y solamente por plata, porque todo el tiempo en la entidad bancaria del Banco Continental se suceden todos los días estos hechos y no puede ser posible tanta delincuencia porque nosotros mismos lo permitimos por no denunciar. Si yo estoy acá es por un favor de Dios, porque no puede ser posible que las autoridades no hagan nada, que todos los días en las noticias digan muertos, muertes y no hacen nada. Y yo he luchado porque es un dinero, sinceramente, es un dinero que con tanto esfuerzo lo hemos ahorrado para hacer un avance en mi casa. El esfuerzo, el esfuerzo de mi esposo, no les interesó que mis hijos sean pequeños. Y miren, han entrado acá, me han arrastrado hasta ahí, porque solamente a mí. ¿Usted le han arrastrado por acá? ¿Y solamente sabían que usted tenía plata acá? Sí, me ha sacado de acá y de acá me ha forcejeado, me ha forcejeado y acá ha sido toda la gente miraba y nadie me ayudaba. ¿Nadie le ha ayudado, señora, sabiendo que le estaban arrastrando, ensangrentada, además bañada en sangre? Yo toda ensangrentada y nadie me ayudaba. Yo le rogaba a la gente, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Y nadie me ayudaba. Me fui a la policía, la policía se ha demorado media hora, media hora acá para venir. ¿A cuántas cuadras está la comisaría? ¿Cuatro cuadras? Más o menos unas cinco cuadras. Ahora, del banco para acá es poco tiempo. Si hubiera sido un robo normal, un robo en donde a todos los que hemos estado allí nos hubieran robado algo, pero ellos han ido dirigidos a mí. ¿De quién sospecha usted? Usted dice que ha visto el rostro de estos sujetos que venían en una mototaxi. ¿De quién sospecha usted? Ellos son, ellos son, yo los tengo plenamente identificados, pero en la Divincre me han dicho que eso va a manejarse. Pero yo la denuncia lo hago directamente al banco, porque nadie ha sabido que yo iba a sacar plata, ni mi esposo ha sabido. Entonces yo la denuncia lo hago y quiero que señor Nicolás, por favor, por favor me ayude a que esto no quede así, porque todos los días es lo mismo. A ver, nosotros no sacrificamos tanto, trabajamos tanto para que ellos se lo lleven fácil. Bueno, muchísimas gracias, señor. Estamos con usted justamente teniendo su denuncia. Esperemos que la comisaría se haga cargo de este asunto, porque la señora está realmente necesitando eso porque era para construir su casa. Nicolás. Muchas gracias, Paul. Pero hay que insistir en las recomendaciones que da la policía. La señora tiene razón, en el sentido que estamos agobiados por la delincuencia. Nosotros acabamos de hablar de lo mismo en el caso de la madre de Carlos Cacho, pero hay que tomar precauciones, hay que tratar. Es decir, se sospecha de que hay marcadores dentro de los bancos que están chequeando, haciéndose pasar por clientes para ver quién es el que mueve dinero y reportando a gente que está fuera y que sigue a las potenciales víctimas. Incluso se está investigando también la participación de empleados bancarios en esta red criminal. Pero lo que hay que hacer es no hacer las cosas fáciles a los delincuentes. Y para eso no hay que mover dinero en efectivo en la medida que esto sea posible. Yo creo que hay que seguir estas recomendaciones de la policía.